mira no hay nada más rico que hacer paté casero mira lo que es esto mira mira lo que es esto no sabes el gusto que tiene está hecho con hígado de pollo y del común hay pero no sabes qué exquisites el aroma se hace con vino blanco bueno todo un proceso bueno sabes crema de leche bueno sabes lo rico que es esto súper nutritivo para comer con galletitas no no sabes comételo con una galletita así de salvado o crustón o tostadas no sabes lo que es esto vos lo ves así vos decías que hay gente que no le gusta el hígado y no sabe cómo cocinarlo pero bueno sabes lo que es esto mira proceso se pone a hervir o saltear en una sartén hígados de pollo y de vaca y de cerdo lo que se hace todo una mezcla o sea los que tengas bueno se pone a cocinar con con un ajito vino blanco y cebollita de verdeo o echalot a esto se le pone orégano y molido sal aceite oliva oliva y pimienta se hace cocinar todo y cuando ya está totalmente cocinado se pone a la procesadora con parte de su jugo que lleva vino blanco y la oliva y se le pone crema de leche crema de leche o dos cucharadas de mayonesa esto tiene que estar totalmente frío cuando vos lo proceses a mí me gusta así súper chirlo cosa de poderlo estirar en un pancito y se pueda comer y si no hay gente que lo hacen más durito bueno le pones orégano pimienta sal y a procesarlo cambia de color por la crema de leche o la mayonesa que le quieras poner o incluso hay gente que le pone dos cucharadas de queso crema esto es para aliviar sabores que nunca no sea muy muy fuerte bueno esto te puede llegar a durar así como yo lo te lo digo en tres días cuatro días después ya le cambia un poquito el gusto si lo haces sin la crema de leche lo haces al puro puro hígado bueno te dura mucho más tiempo siempre tapado con papel film bueno esto es un manjar no sabes el aroma que hay acá el aroma es exquisito bueno yo lo hago bien chirlito si lo hago bien chirlo así para que se pueda estirar en un en unas tostadas pero lo puedes hacer más durito y si no le pones crema de leche y demás te viene más tupido más espeso bueno el hígado es muy bueno para la anemia para las personas que hacen dieta te lo recomiendo que lo comas porque te saca la anemia pero al toque en dos tres días que comas hígado en ayuna así de esta forma lo puedes pasar en tostadas es súper vitaminoso bueno súper rico no te olvides de ponerle mientras hierve con él con un caldito de carne y el vino blanco y dos cucharadas de vinagre de alcohol le puedes poner una hoja de laurel en el juguito y licual o procesarlo muchísimo hasta que quede una pasta con parte de su jugo y agregarle aceite de oliva esto es un manjar chicas se puede hacer también más durito lo pones en un papel film y hace como un chorizo y lo vas comiendo de a poco como si fuera un levergush pero esto es otra cosa esto lo hice más chilo para que vos puedas estirarlos en tostada en crustón en hacerlo como una mousse para acompañar una entrada esto es riquísimo si vos lo haces demasiado durito siempre tiene que ir acompañado de pan y lo que menos queremos es comer tanto pan en cambio de esta manera incluso lo puedes comer así como si fuera una mousse de hígado la verdad que es súper rico súper súper rico bueno les mando un besito háganlo que hace muy bien a la salud para la anemia y demás bueno así simplemente así